Sí, Alejandra, para ubicarlos, estamos atrás o adelante, digamos, del polideportivo de Villa Allende. Aquí está este negocio que se llama Rancho de Tucumano. El sábado había sido una buena noche, una noche de mucho trabajo. Y, por supuesto, para quienes están en el rubro, el trabajo significa una buena recaudación. Bueno, lamentablemente, como decimos, en cuestión de segundos, porque estos delincuentes actúan así rápidamente y por sorpresa, les llevaron todo. Delia, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, nos llevaron, desgraciadamente, nos llevaron todo el día, la noche de trabajo. Y, sobre todo, pasar el mal momento que pasamos, que era uno muy violento. Cuénteme, porque también esto hace a cómo uno termina el día, eran las dos de la mañana, estaba Delia con Daniel terminando semejante día de trabajo, de laburo, sentados aquí. Nosotros venimos, terminamos, estábamos esperando que los chicos terminen de limpiar, entonces nos quedamos a comer algo acá, y nos estábamos picando, y en eso ya los chicos salieron, que estaban para ahí al frente, y agarramos, nos sentamos acá a descansar un rato, que hacía calor, y de ahí agarramos, nos aparece una moto, y de ahí cuando entramos, bueno, yo la actitud de ellos ya y no más. Ahí se dio cuenta. Me dio cuenta perfectamente, mi esposo estaba así de espalda, yo estaba de frente, y acá estaban los chicos. Entonces, agarró, ellos me vienen, apuntan, entonces, dame, saca el revólver, y ahí nos dice, bueno, denme, denme todo lo que tengan, todo lo que tengan, violento, a mi esposo se le traba el bolsillo, yo saqué todo lo que tenía en el bolsillo, se lo puse en la mesa. Digo, le damos todo, le damos todo, le digo, no se dan problemas, le damos todo, pero no nos hagan nada. Desgraciadamente estamos en un momento que tenemos que conformarnos con eso. Armados, armados y apuntados. Sí, armados y apuntados. Uno el más petiso, violento, de ahí agarran a mí, me lo dejan, queda uno con mi esposo y los otros chicos, y a mí me dicen, dale, llévala adentro, llévala adentro, me agarran, me traen adentro, y ahí es cuando ya me buscan. Yo en un momento trato de despistarlo a ellos en el lugar, digamos, donde estaba la cartera, el dinero, porque ya no estábamos por ir. Daniel, a usted le apuntan directamente, con el arma, para que le dé todo. El otro que quedó acá afuera, ese me tenía con el revólver, y me pedía la plata, porque yo tenía también bolsillo, y tenía los documentos, tenía todo acá, y yo no se lo quería dar. Daniel, el daño que le hacen es importante. Sí, 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 fue terrible, fue lo que lo pasó, pobrecita, y a ver cómo le llevan para allá adentro. Un momento violento, porque yo, por ejemplo, cuando me llevan adentro, quedo muy intranquila, porque ellos quedan acá con el armado, y el otro que me lleva más para allá adentro, a mí, yo lo único que le pido, no nos hagan nada, en el trayecto que íbamos, no nos hagan nada, por favor, les damos todo, llévese en todo. Estábamos entregados, así que, con un arma, ¿qué vamos a poder hacer? Nosotros ya somos una persona grande, así que, eso es lo que va. ¿Para cómo tenía un casco? ¿No le veía el agarrabo? No, con casco y barbijo le vino de 10. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, ahí está. El sacrificio de una noche, pero no es una noche, es una vida. ¿Por qué aquí, Dele y Daniel están trabajando y poniendo el lomo desde el año 2001? Cuando ella empezó a hacer tortilla con un kilo de harina que tenía, hizo tres tortillas, vendieron dos y comieron una. Ella vino de Tucumán. Y así empezaron. Montaron este negocio y de un momento para otro, en un minuto, dos minutos, estos delincuentes que no muestran la cara, que andan con armas y con casco, les llevaron parte de la ilusión y del trabajo. Volvemos a ustedes.